¿Qué tal mi gente? El ingeniero del acordeón te saluda Héctor Ovaldía y bueno hoy quiero traerles un vídeo para aclarar todas las preguntas que me han hecho por redes sociales sobre el acordeón en la música típica. Bueno, el acordeón es un instrumento diatónico. ¿Por qué es un instrumento diatónico? Porque una sola tecla en el lado de los pitos te generan dos notas. Por ejemplo, si cierro el fuelle, es una nota y si abro el fuelle, es otra nota. Vamos con otra nota. Cierro otra nota. Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Por eso que es un instrumento diatónico porque te genera dos notas en una sola tecla. De este lado tenemos los pitos que es donde llevamos la melodía y de este lado tenemos los bajos que es el acompañamiento o el son. ¿Ok? Bien. De la mitad hacia arriba podemos tener tonalidades o notas graves. De la mitad hacia abajo son notas más agudas. De este lado tenemos los bajos. Cada bajo lleva el acompañamiento de una tonalidad. Otra pregunta que me han hecho. ¿Por qué todos los músicos o los artistas llevan 5, 6, 7, 8 o hasta 10 acordeones? Ok. Cada acordeón tiene una tonalidad distinta. Eso es más bien para los que cantan, para los cantantes. Cambiarle la tonalidad a una música para que se le haga más cómodo para cantar. Los acordeones vienen por tonos. En mi caso tengo un si y la bemol. Son tres tonalidades. Por eso es que vienen tres hileras. Esta es una tonalidad, otra tonalidad y otra tonalidad. En mi caso es un si bemol, si bemol, mi bemol y la bemol. El acordeón más común, esa es otra pregunta que me hacen. El acordeón más común es el acordeón sol, do, fa, que viene con tonalidad de sol, do y fa. Dentro del acordeón encontramos también tonalidades menores, que es un tono más triste, es más suave. Esta es una tonalidad menor y esta es otra tonalidad menor. Dentro del mismo acordeón. Cada acordeón tiene una tonalidad distinta. Tenemos el sol, do, fa, tenemos el la, re, sol, el mi, la, re, tenemos el do, fa, si, tenemos el si, mi, la, bemol. O sea, es diferentes tonalidades para el cantante, para que las canciones no se parezcan de un artista con otro. Dentro de la música típica también usamos lo que es el son del bajo con los pitos, el acompañamiento. Por ejemplo, en tonalidad mayor es un tono más alegre. Por ejemplo, el dolor de un hombre. Tonalidad menor es un poco más triste, por ejemplo, este tema. ¿Escucharon? Es un poco más triste que una tonalidad mayor. ¿Ok? ¿Qué más le puedo decir del instrumento? El son de los bajos, dentro de la música típica, yo lo hago de esta manera. Llevo un tiempo. Y con la mano derecha, la mano derecha debe ser independiente a la mano izquierda. Eso se logra con la práctica, ¿ok? Por ejemplo, un tema. Y ahí termino en la tonalidad menor, que es el tono original. Y aquí hay esta canción. Así que, espero que les haya gustado este pequeño tutorial para responder ciertas preguntas que me han hecho. Si te gustó el video, bueno, suscríbete. O sígueme en todas las redes como hectorovaldíaz. ¿Ok? Saludos y bendiciones.